¿Siempre soñaste con tener un coche? Tal vez sea prudente soñar también con un caballo que tirará de ese coche. Después de todo, el combustible fósil que usamos y sin el cual no imaginamos nuestra vida, se está agotando a un ritmo frenético. Esto hace que la humanidad reflexione sobre una alternativa. Una alternativa capaz de cambiar el mundo, específicamente el hidrógeno. Precisamente el hidrógeno es el elemento más simple y más abundante, el cual injustamente olvidamos. La edad del combustible fósil es de cientos de millones de años, pero en los últimos 200 años, su consumo ha aumentado rápidamente, como resultado de lo cual las reservas de combustible fósil se han agotado y el cambio climático ha sufrido gravemente. El consumo mundial de combustibles fósiles está aumentando a pasos agigantados y es cada vez más difícil encontrar nuevas reservas. Las reservas que se encuentran ahora son significativamente menores que las que se encontraron en el pasado. Las reservas de petróleo son un buen ejemplo. 16 de los 20 mayores yacimientos del mundo han alcanzado su nivel máximo de producción. Simplemente son demasiado pequeños para mantenerse al ritmo de la demanda mundial. Para mantener el aumento promedio global de la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados, necesitamos dejar hasta el 80% de las reservas de combustibles fósiles en el suelo. Pero esto es casi imposible, ya que en todo el mundo nuestra dependencia de los combustibles fósiles solo está creciendo. Por eso, la humanidad tiene una creciente necesidad de nuevos portadores de energía. Portadores que permiten transportar la energía en una forma adecuada para su uso de un lugar a otro. El hidrógeno, al igual que la electricidad, es un portador de energía que debe ser producido a partir de otra sustancia. Además, tiene un alto contenido energético, aproximadamente tres veces más que la gasolina. El hidrógeno es el elemento más simple. Un átomo de hidrógeno consta de un solo protón y un electrón. También es el elemento más abundante en el universo. A pesar de su simplicidad y abundancia, el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza como un gas en la Tierra. Siempre se combina con otros elementos. Por ejemplo, el agua es una combinación de hidrógeno y oxígeno, H2O. Incluso estrellas como el Sol están compuestas principalmente de hidrógeno. El Sol es, esencialmente, una gigantesca esfera de hidrógeno y gases de helio. El hidrógeno se encuentra en muchos compuestos orgánicos, en particular en los hidrocarburos que componen muchos de nuestros tipos de combustible, como la gasolina, el gas natural, el metanol y el propano. El hidrógeno se puede separar de los hidrocarburos utilizando calor, un proceso conocido como reformado. Actualmente, la mayoría del hidrógeno se produce de esta manera a partir de gas natural. La corriente eléctrica también puede usarse para dividir el agua en sus componentes de oxígeno e hidrógeno. Este proceso se conoce como electrólisis. Lo examinaremos con más detalle más adelante. Algunas algas y bacterias, empleando la luz solar como fuente de energía, también producen hidrógeno bajo ciertas condiciones. El hidrógeno es rico en energía, sin embargo, un motor que quema hidrógeno puro apenas contamina el medio ambiente. La NASA ha estado utilizando hidrógeno líquido desde la década de 1970 para lanzar transbordadores espaciales y otros cohetes al espacio. Para usar hidrógeno, se necesita una celda de combustible. Esta combina hidrógeno y oxígeno para producir electricidad, calor y agua. Las celdas de combustible a menudo se comparan con baterías. Ambos convierten la energía producida como resultado de una reacción química en energía eléctrica útil. Sin embargo, una celda de combustible comenzará a producir electricidad siempre que se suministre combustible, y el hidrógeno nunca pierde su carga. Las celdas de combustible funcionan mejor con hidrógeno puro. Sin embargo, tipos de combustibles como el gas natural, metanol o incluso la gasolina pueden ser procesados para obtener el hidrógeno necesario para las celdas de combustible. Algunas celdas de combustible incluso pueden ser alimentadas directamente con metanol. Si se desarrolla esta área, en el futuro el hidrógeno podría unirse a la electricidad como uno de los principales portadores de energía. Es importante recordar que un portador de energía se mueve y suministra energía a los consumidores en una forma utilizable. Las fuentes de energía renovable, como el sol y el viento, no pueden producir energía constantemente. Pero pueden, por ejemplo, generar electricidad e hidrógeno que se pueden almacenar hasta que se necesiten. Esto significa que el hidrógeno se puede transportar, como la electricidad, a lugares donde se necesita. Los beneficios de la energía del hidrógeno son evidentes y numerosos. Pero surge la pregunta, ¿por qué se usa el hidrógeno en un nivel tan insignificante? Propongo examinar sus ventajas con más detalle e intentar comprender a que temen las grandes corporaciones que han monopolizado gran parte de las reservas mundiales de combustible y electricidad. El hidrógeno es una rica fuente de energía. Aunque puede requerir muchos recursos para su uso, ningún otro recurso energético es tan infinito como el hidrógeno. Esto esencialmente significa que no puede agotarse como otras fuentes de energía. El hidrógeno puede producirse tanto in situ, donde se utilizará, como de forma centralizada y luego distribuirse. El gas de hidrógeno se puede obtener de metano, gasolina, biomasa, carbón o agua. De esta fuente depende directamente de factores como el nivel de contaminación, los problemas técnicos y las necesidades energéticas. Sin embargo, sigue siendo una fuente de energía prácticamente pura. Las compañías aéreas en realidad utilizan el hidrógeno como fuente de agua potable. Después de usar el hidrógeno, generalmente se convierte en agua potable para los astronautas en naves espaciales o estaciones espaciales. La energía del hidrógeno no es tóxica. Esto es algo que rara vez se encuentra en una fuente de combustible. Es amigable con el medio ambiente y no causa daño o deterioro a la salud humana. Este aspecto lo hace preferible en comparación con otras fuentes de combustible, como la energía nuclear o el gas natural, que son extremadamente peligrosos o incluso aterradores. Esto también permite el uso de hidrógeno en lugares donde otros tipos de combustibles puedan estar prohibidos. Cuando el hidrógeno se combina con oxígeno en una celda de combustible, produce electricidad que se puede usar para alimentar vehículos o para alimentar un motor eléctrico como fuente de calor y para muchos otros propósitos. Cuando se combina con oxígeno, los únicos subproductos son agua y calor, lo que le da al hidrógeno una gran ventaja como portador de energía. El uso de celdas de combustible de hidrógeno no emite dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero o partículas sólidas. Pero esto ocurre sólo cuando en el proceso de producción se utilizan fuentes renovables, como el agua o la energía solar, no debe confundirse con la gasolina. El hidrógeno es una forma eficiente de energía, ya que tiene la capacidad de transmitir mucha energía por cada litro de combustible en comparación con el diésel o el gas. Esto significa efectivamente que un vehículo que utiliza energía de hidrógeno recorrerá más distancia que uno con la misma cantidad de gasolina. Por ejemplo, en comparación con una central eléctrica convencional basada en la combustión, que generalmente produce electricidad con una eficiencia del 33 al 35 por ciento, las celdas de combustible de hidrógeno pueden producir electricidad con una eficiencia de hasta el 65 por ciento, teniendo una potencia aproximadamente tres veces mayor. Otro punto a favor es el sistema de producción sostenible, como la electrólisis, un método por el cual el agua se divide en hidrógeno y oxígeno. Esto significa que la energía renovable puede ser usada para alimentar los electrolizadores, es decir, para obtener hidrógeno del agua, proporcionando un sistema sostenible independiente de los derivados del petróleo. No contamina el medio ambiente y no produce emisiones. Algunas de las fuentes renovables utilizadas para alimentar los electrolizadores son la energía eólica, hidroeléctrica, solar y de mareas. Una vez que se obtiene el hidrógeno en el electrolizador, se puede usar en una celda de combustible para producir electricidad. Como ya se mencionó, los subproductos que se forman durante el funcionamiento de las celdas de combustible son agua y calor. Si las celdas de combustible funcionan a altas temperaturas, el sistema puede ser diseñado como un cogenerador, con energía residual que se utiliza para calefacción. Un ejemplo destacado de los beneficios del hidrógeno es una investigación descrita en Nature Communications. Un grupo de investigadores desarrolló una nueva forma de obtener energía del agua común. Según ellos, la nueva investigación muestra que la energía obtenida de la evaporación del agua en lagos y embalses estadounidenses podría satisfacer hasta el 70% de la demanda eléctrica de los Estados Unidos. Otro estudio interesante fue llevado a cabo en 2015 por Osgur Segin de la Universidad de Columbia. Desarrolló un sistema que permitiría extraer energía del agua que se evapora utilizando esporas bacterianas. El equipo pegó esporas de vasillo subtilis a una cinta adhesiva y las expuso al agua. Cuando el agua se evaporaba, las esporas se contraían, es decir, la cinta se comprimía, lo que resultaba en una hermeticidad completa. Dicho de manera simple, es una estructura cerrada en la que el agua se condensa y el ciclo puede repetirse muchas veces. Y la fuerza producida en este proceso puede ser utilizada para generar electricidad. Pero a pesar de las numerosas ventajas del hidrógeno, la energía de los combustibles fósiles todavía domina el mundo. Es desalentador que no se hayan establecido marcos para proporcionar energía de hidrógeno barata y sostenible. Por ejemplo, para el propietario promedio de un automóvil en el futuro. Incluso si el hidrógeno ahora fuera más barato que un bolígrafo, se necesitarían años para que se convierta en la fuente de energía más utilizada. Pero el hecho irrefutable es que la energía del hidrógeno es un recurso renovable y es bastante accesible. En este contexto, hay algo que no queda claro. ¿Por qué las grandes corporaciones temen tanto al hidrógeno? La energía del hidrógeno, con su capacidad renovable y amigable con el medio ambiente, representa una de las soluciones más prometedoras para los desafíos energéticos del futuro. A pesar de las ventajas obvias y de la investigación avanzada, el mundo aún se encuentra dominado por los combustibles fósiles. La pregunta que resuena es, ¿por qué el mundo corporativo es reacio a adoptar completamente esta alternativa? Tal vez la respuesta se encuentre en la intersección de la economía, la política y el poder. Sin embargo, lo que es indiscutible es que el hidrógeno tiene el potencial de transformar nuestra matriz energética. En Curiosidades Infinitas, les animamos a seguir cuestionando, explorando y buscando respuestas. ¡Hasta la próxima!